Y mire, una tortillería en Veracruz se sumó al revuelo que ha causado la película de Barbie, pero no es la primera vez que lanza productos de temporada, vea usted. La fiebre de Barbie alcanzó a tortillerías, taquerías y restaurantes de Veracruz. Tal es el caso de la tortillería Rudy de San Andrés Tuzla, que en 2022 se hizo famosa por las batitortillas de Batman. Ahora repitió el fenómeno con la película Barbie, al elaborar tortillas color rosa con el nombre e imagen de la muñeca. Así es, es el boom de la Barbie. ¿Durante qué tiempo va a estar vendiendo la tortilla la Barbie? Pues mientras la gente me la siga pidiendo, yo la sigo así. No tenemos fecha libre. Este negocio busca innovar para diferenciarse de otras tortillerías, pues hay mucha competencia. Aparte de dar un servicio de calidad, un producto de calidad, pues requiere darle un plus a la gente. Entonces eso es lo que buscamos, diferenciarnos del resto. Para darle el color rosa a las tortillas de maíz, le agregan petabel y el colorante que emplean los pasteleros. El grabado es el toque final con una impresora láser. El sabor de la tortilla es el mismo que el producto tradicional. No, 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 ninguno, no sufre ningún cambio, el sabor sigue siendo el mismo, sin ningún problema. O sea, no hay de aquí, todo lo manejamos de lado alimenticio. En este establecimiento se hacen tortillas temáticas de acuerdo a fechas del año o celebraciones. El límite es la imaginación, pues también hay de políticos y artistas. Las tortillas de Barbie han tenido gran aceptación y cada día más restaurantes de la zona de Los Tusclas las adquieren. ¿Me da un kilo de tortillas de maíz, por favor? ¿Y qué piensan estas tortillas? Están curiosas, llamativas y creativas para dentro de esta bonita. El kilo de tortillas rosas se venden en 30 pesos, pero si solo quiere dos o tres con la imagen de Barbie o el que elija, las puede adquirir a 2.50 cada una. Desde Veracruz, Telediario, Isabel Zamudio, Ciudad de México.